Muy buenas, bienvenidos a Mind the gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy Remake, estamos en la sección de los niños del sector 5 y nos están mandando misióncitas y tal Vale, venga, que sí Y aquí es el demo, venga Este de aquí que da esta curva sí me creo que sea pantalla de carga Para colocar a todo el mundo en su sitio, todos los personajes y todo Pequeña prueba Oye, pero ahora No estoy bien preparado, pero simplemente quiero mirar si entra Eris o no Si entra a Eris, perdón Esto es otra cosa Oye, pues ella le quita bastante más que Claude Ella le quita bastante más que Claude Y yo puedo hacer Si no me interrumpen Cabrona Vale, vamos a ver ¿Esto qué era? Ya Ya, pero él tiene que estar cerca, ¿no? Vale, ahora Claude Pues es que con los dos a lo mejor si consigo apañarme para... Pues había llevado ya una hostia así de gratis que no veas Vale, ya está ella Ahora No Dime que me dejas usar coración, por favor Bueno, no está mal del todo Me la he vuelto a dormir, qué cabrón Vale, vamos a probar a echarte un tiro plus Y me cago en la leche que te han dado Ahora un cura plus No lo hagas ¡Un más golpe! ¡Vamos! 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 Yo estoy usando coración todo el rato Es que... Eso me viene muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! No tienes... Ah, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No sé Ahora sí No hay como... Pero... Venga, echa a ti un cura plus tú solo. Vale, y ahora con Aeris. Oración. Nos ponemos en un flaubertal. Y a ti te voy a echar un éter. Y vamos a intentar un tiro plus. Ataca, tope, ataca, tope, ataca. La voy a romper la patiga, eh. Ojo, ojo. Que la hemos puesto en vulnerable. Y tengo el límite también. Y una invocación en camino. Esto tiene mucha mejor pinta que el otro día. Vale, ahora. Límite ahí. Aeris a tope. Haz oración. Vamos a cambiar a Cloud. Ya tengo la invocación a tope. Me dejas Ifrit. Venga ya. Ifrit contra Sheba. Esta es uno de los combates más clásicos de las invocaciones. Vale. Vale, límite. Viento sonado. Viento sonado. Viento sonado. Viento sonado. No, prefiero que sea de fuego. Porque prefiero cargar la segunda. Vale. Es que no. Esto. Esta. Esta le tiene que dar una hostia que te cagas. Pues. La verdad es que si no me equivoco la he hecho picadillo. Perfecto. Esta es una hostia que no es un medio normal y todavía no le ha dado la gorda de pillarse del combate. Yo creo que con aguantar tenemos. Pero bueno. Ah coño que las tuyas también sirven. Vamos. Nos hemos hecho con Sheba. Con dos personajes es hasta fácil. Bueno. Ha habido momentos pero controlable. Pero con uno solo me da un jodido. Y ahora es tuyo. Usa como se vea bien. La Lady of Frost es la perfecta compañera para un hombre como tú, Cloud. Ella se verá más útil cuando el tiempo viene para destruir a Shinra. Vamos por partes. Vamos por partes. No le tengo nada asignado. Si es que no te tengo asignado a las cosas muchachas. Soy un desastre. Vale. Ahí Aspiria. Aquí te voy a poner venganza de Gaia. Aquí te voy a poner la puñetera cura. ¿Qué pasó? ¿La tienes? ¿O no la tienes puesta? Bueno. Cura normal. Que no la tendrás. ¿No tienes cura normal? Y aquí te voy a poner la puñetera cura. Y aquí te voy a poner oración. Y entonces aquí te voy a poner bio. Luego. No, no quiero hacer eso. Quiero entrar aquí y mirar a ver. No sirve para nada tener una invocación u otra, ¿no? Es que Chocobito, como ocupa poco, me la dejan usar en sitios donde hay Fridno. Entonces lo mismo merece la pena tenerla. Y ponerme aquí a Shiva de momento simplemente para probar. Pero ya tengo una invocación por personaje. Vale. Además de eso. Podría volver, ¿no? A hacerlo, pero si no hay nuevas, no me vale la pena. Vale. Mapa. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Dónde demonios está el cementerio? Bueno, vamos a ver. Por aquí hay uno, ¿no? Oh, hola ahí, Eric. Las armas de Shinra están en la rampa. 5 de ellos, como flotando a los ojos. Yo vi que los caminan hacia arriba, pero si vuelvan a la ciudad, sería un desastre. Necesitamos a alguien que es capaz y capaz de luchar. Lo haré. ¿Te lo haré? Oh, hombre, eres el mejor. Podría escucharlos llamar a un intruder detectado o algún otro noxenso cuando lo flotan. Cuidado, se vean peligrosos. Vale. Espera, voy a mirar qué quiere en el otro, no sé a qué haya que hacer cosas en la misma dirección. Yo tenía... Yo tenía... ¿Qué tenía aquí? Completada. Y está abierta, ¿no? Máquinas de matar. Vale. Y el perro ese en la falda. You're that former soldier, ¿no? Cloud, ¿no? Former soldier turned problem solver. Are you okay, Miss Folia? You look upset. Yeah. I am pretty upset. The kids are still off doing patrols, even though it's now time for their lessons. Not a single one of them has come back yet. Patrols? ¿Es eso una búsqueda de árboles? ¿Algo que hacen para ayudarte? Eso es. En return de las donaciones que recibimos, los chicos van a ir a la ciudad picking up litter, running errands, ese tipo de cosas. No creo que no has visto ni de ellos, ¿verdad? Vámonos, tengo algunos planos importantes esta noche, y tengo que ir y preparar. ¿Quién nos gustaría ir a ir a ellos? Eso sería maravilloso. Hay cinco de ellos en patrón ahora mismo. Todos usan espaldas en sus espacios, así que deberían ser fáciles de encontrar. Un niño patrón cerca de unos pibes concreto. Un niño gusta hacer sus espaldas en áreas públicas, con muchas personas. Un niño trabaja la mayor parte de su tiempo mirando las empresas. Un niño encanta ser confundido por los chicos en el centro de comunidad. Un niño gusta estar guardado en la puerta de la ciudad. Y no se olviden, todos usan espaldas en sus espaldas. Gracias de nuevo por acceder a ustedes. Gracias por ayudarles a ustedes. ¿Cómo va a entrar por esta ventana si tiene una puta pared enfrente? El que ha hecho esta casa no ha trabajado con el que la ha colocado luego en la ciudad. No tiene sentido. Un chocobo, el mogurito, el tomberi y el cactilio. Son justo los bichos más peluchables, ¿no? No te vas a hacer un peluche de, yo que sé, de un tomberi. Uy, de un tomberi. ¿Tomberi? Sí, no, de un molbol, quería decir. ¡Erit, estás de vuelta! ¡No! No, no, no. ¡Vale, vea lo que hemos hecho con las flores! ¡Qué hermoso, Demetri! ¡Ah, vale, vale! Es esto. ¡Muy bien! ¡Es maravilloso! Pensaba que era la madre. ¡Oh, casi me olvidé! ¡Voy a ver algún vestido de Shinra caminando hacia tu casa un poco tiempo atrás. Él estaba vestido todo en blanco. Un poco asombroso. No me digas ahora que tenemos que ir corriendo. Vale, no, debería hacerme por historia obligarme a ir para allá corriendo, pero no lo hacen. Vale, ese es uno de los que tengo que coger. ¡Oh! ¿Cloud? ¡Hola, ¿cómo se va la patrola? Hay mucho más gente en las calles que lo usual. ¿Pero por lo que el reactor se acercó? Bueno, has estado manteniendo un mirad muy fuerte. ¡Mira, esta cosa está currada! Se nos oía con un poquito de eco por estar en estas tuberías. ¿Ves? Me sorprende para bien y para mal. Es una mezcla rara el juego. De todas maneras, tienen espadas y un puto cartel en la cabeza que me dice que son niños con los que tengo que interactuar, ¿sabes? Había uno donde había mucha gente, ¿no? Míralo. Es que no me da falta mirar si tienen espadas y tienen un cartel en la cabeza. ¿Cómo se va la patrola? ¡Muy bien! He tomado el arroz y le dando a la gente direcciones. Además, he ayudado a una señora vieja a cruzar la calle. Estás ocupada. Es un día normal para mí. Tengo que trabajar duro. La casa depende de las donaciones de la gente. ¡Oh, no! Estoy tarde. ¿Ves a ver a la Folia? ¿Está triste? ¡Oh! ¡Tengo que ir! ¡Lo siento! Voy a mirar porque aquí dentro me suena haber visto uno. Pero no sé si es de los que cuentan para esto, ¿no? Yo no sé por qué les hacen eso tan raro, de ponerles como puntitos y rayas cuando nos acercamos. En mitad de una ciudad estas cosas de ir así... Tienen un poquito de crimen, pero bueno. Tú no eres uno de estos niños, ¿no? Tienes la espada por tenerla. Vale, pues nada. La tabla de ese... Por ejemplo, esta está mejor para la anterior. Es que yo no lo entiendo. Bueno, ahí se estaba cargando todavía de la mala mala a la mala... Un poquito menos mala. La textura del ventilador ese de la derecha. Bueno... Bueno... Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Es un honor de conocerte. Creo que los soldados son increíbles. Quiero ser fuerte y fuerte cuando me crezca también. Te parece muy determinada. Estas son momentos peligrosos. Un reactor se cayó y un montón de niños se pierde sus amigos y familias. ¿Quién sabe qué se cayó luego? Creo que eso significa que más niños podrán llegar a la casa pronto. Y creo que los profesores tienen mucho más trabajo que hacer. Hablando de profesores, Ms. Folia está buscando ti. Voy a dar otra vuelta por aquí. No. Es que en teoría van a estar todos dentro. No me los indicará en el mapa donde están. No. Voy a dar otra vuelta por dentro de la ciudad. ¿Por qué hay aquí una señal de misión? ¿Qué misión hay aquí ella sola? ¿Será el niño que estaba marcado y aunque sea el niño no se ha quitado la señal? No sé. Ya llevo tres. Me faltan dos. Para allá no quiero ir, ¿no? No, esto es solo la casa de Eris ahí, ¿no? Pero hay un objetivo aquí. ¿Me lo marca en el mapa en serio al niño? Pues es otra cosa. Y no me debo estar metiendo por mí. Pero sí, aquí hay otro... ¡Guau, eres ese soldado, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte una pregunta super importante? He oído que que malas personas rompieron el reactor de Makhl y va a haber otra guerra debido a eso. ¿Es verdad? ¿Quién sabe? ¿Pero no hay algo más que deberías estar preocupando ahora mismo? ¡Gracias! Me olvidé de la lección de Ms. Folia. ¡Tengo que volver a la casa! No, pues este objetivo de aquí es otro. ¿O no? Debería ser por aquí a la derecha. Vale. Por aquí. ¿Me lo he pasado? Me está tomando el pelo. ¿Aquí tengo un objetivo? ¿Qué objetivo tengo aquí? Bueno, lo sé. ¿Será otra cosa? ¿O es que puedo pasar de un lado a otro por algún lado? Bueno, la verdad es que ahora mismo la uso, ¿eh? Estoy estudiando, así que puedo trabajar en un montón de cosas, ¿eh? Es siempre un placer hablar con esos pequeños jóvenes de la casa de la Cruz abiertas. Como una ronda de lluvia en una lluvia. ¿Qué haces ahí ahí? ah, vale, llega al mismo sitio. por este lado dónde lleva? por aquí no hemos ido nunca. y no me dejan irme. joder me falta un niño, pero es donde está. por si acaso está afuera voy a ir haciendo la otra cosa. por qué me sale aquí una misa? no entiendo nada. a ver, a dónde narices tengo que ir? por el de la derecha? pues vale. por aquí otra vez había enfrentamientos, no sé si ahora voy a volver a abrir, pero es posible que pasemos por la puerta esa que no conseguíamos abrir el cementerio. así que me viene bien doblemente. pero aquí que pasaba? que no me dejaban ir? así que he ido y me viene. y que es lo que hay aquí? además de un banco para sentarse? aquí tiene que haber una araña gigante o algo así no? por qué? bueno, algún momento me mandaron una misión aquí porque no entiendo esto yo si no? pero eso no aparece un cementerio de otras maneras. por aquí ya hay subidita por aquí ya hay subidita cómo llego ya? no sé, pero aquí qué buena pinta no? y no tengo la llave, o sea, esto no es el cementerio pues la llave de aquí también la quiero un poco exagerado el número de puertas y de llaves que han puesto podrían haber sido un poquito más originales pero bueno, que se le va a hacer ay que bien buchos! debería estar usando mucho más los de ellas para aprender como por ejemplo no, y sin ejemplo, venga a saber que había aquí arriba? que era esa gran plaza? o mejor todavía, que es ahora? un sitio para una misión opcional en algún momento pues venga pero oye, que pasa por encima de la flecha 35 veces para la flecha 35 veces El objetivo cada vez está más lejos, ¿a dónde me estoy yendo yo? Venga, ya ha quedado. Ah, mira, aquí tengo unos cuantos. ¡Ay, no tengo análisis! Pues, importante ponérmelo. Venga, te encargas tú. ¿Y cómo mata esto? Tampoco. ¿Y esto? Inmune. Cambiando de modo físico a modo mágico o algo así. ¿Qué pasa? Me he cambiado. No entiendo nada. Sí, pero tu turno para echar una oración, maja. Ahora le estoy haciendo daño, o sea que cambian de defensa mágica a defensa... no sé qué cambian. No entiendo nada de увидite. No entiendo nada. He aumentado mi pericia con el arma. No, pero a Eris, por favor, oración otra vez. No, pues al otro. Vale, subespecies de monstruos y lo que tú quieras, pero sigue oracionando. Me gustaría tener análisis de este bicho, espero que luego haya más. Sí, claro, pero ahora coges y te lo pones. A ver, esta de aero que no lo voy a usar, vamos a cambiarla por la de análisis. Vale. Y a Eris tenía algo de las armas, ¿verdad? No me llega, no es suficiente, vale. Pero había aumentado la pericia, eso significa que me he aprendido ya la habilidad. No, pero está a puntito. ¿Dónde está mi objetivo ahora? Se me lo he pasado. ¿O están abajo? ¿O están abajo? A ver, tengo un objetivo justo aquí. ¿O estoy flipando? ¿Pero? ¿Pero quizá de objetivo? ¿O a ver si me dice algo? No. Pues no lo sé. ¿Pero antes de seguir para adelante... Oh, qué buena esa medalla, Maguri Con otra más me podría comprar Otro cacharrillo Vamos a mirar si los encuentro aquí abajo Y si no sigo por arriba y sigo el camino entero Hasta la estación Y como me marcan el mapa Es simplemente el centro de la zona Una por aquí, ya está Y vete apañando, que en algún sitio estarán Vale, pues nada, vamos a subir Perfecto, te da tiempo, te da tiempo Aprendida Aprendida Y entonces ahora te puedo cambiar otra vez El arma, Eris Sí Y de todas maneras, ahora me da la impresión A ver ¿Qué había por esta? No me acuerdo Pero es posible que haya bichos En la placita del final Sí, me acuerdo de estas balas Pues mira, sí Y ahora sí os podría Echar el análisis Al aire Y justo me la quito Soy imbécil Vale ¿Quieres cambiar? A ver, eso A este Es posible que haya bichos Y ahora sí ¿Es mi turno? ¡Ah! 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 No me he dado cuenta de eso Espera, espera, espera No estás muerta Tienes solución Vale, y ahora tú Haz oración Y como me dejan usar a Shiba Es la hostia Entonces estoy por dejar de atacar Y ver qué hace Shiba aquí Vale, perfecto No, Chocobito no déjame No me dejan, vale Bueno, Chocobito mejor que nada Si él tiene Aero Me puede arreglar bastante la vida Voy a hacer una cosa Voy a usar la de Cloud Para mandarle a Echar Aero Y con Aeris voy a cargar Para usar oración Pues tampoco que les quita tanto a Aero A ver, Cloud Usa una curita plus para Aeris Por favor Tira un Aero A ver si nos quitamos a una de la cima Por favor Oración Mira, se pira A ver si se carga alguno A un Mune, no sé qué, no sé cuál Ese no Pues a otro De hecho A ver Hostia Miento sonado No, no sé, no sé No, no sé Nos hemos quitado una de encima Que ahora y siga cargando Es que con esta me parece más fácil pillar No es algo Cuando me subéis el limitador Os vais a cagar Eso os veréis ¿No? Pues empecéis contigo Ah no, que quedan dos Y también es un Mune Pues nada Atacos físicos Es todo Mi materia Eteria Me ha subido de nivel Vale Ahora miro a ver cuál es Que no me acuerdo Me imagino que será una de esas Que no sube PM Magia o algo Que no sube Uff Si La dejamos de acabar Y ahora El reporte de la temperatura He escuchado He escuchado He escuchado Los todos ¿De acuerdo? Los robóticos de los reactores Se perdonan en los bosques Debería ser por causa de la explosión ¿No? Debería ser por causa de la explosión Debería ser por causa de los reactores Debería ser por causa de la emergencia Y pensaba que yo estaba Trespassing on their turf O algo Debería ser por causa 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 ¿Debería ser por causa Man o machine Shinra Shinra Bitches Get what they deserve No, hold on Anyway I think it's safe To say Our work here Is finished If you're ever In the market For a Merc Again Remember You can count On Cloud Uh, sure And sorry About putting this On you All of a sudden I'm really glad You were willing to help out Though Thanks again Actually while you're here I've got another favor to ask There's this old guy who hangs out in front of the weapons shop I think he might need your help Would you mind talking to him? Botas ágiles Bueno Pensaba que no me iba a dar nada Pues se estaba ahí enrollando Tenemos uno nuevo Sí Vale, pues hay que cobrar ese Hay que hacer muchas cosas Eh, quería mirar Qué materia me había subido Esta Ahora ya tengo los PMs máximos Hasta un 20 más Vale Eh, no me enrollo más No me enrollo más No me enrollo más Eh, una idea que tengo Es la cuento el próximo día Al empezar el capítulo Hasta que llegue este capítulo FNAF 7 Remake Nos vemos en Mind the Gameplays Hasta pronto Cuidado Es algo más que un reactor